La magia del cine es increíble. Hay toda una industria detrás de esos planos inmortales que forman parte de nuestra memoria. En el combo de realización, el director ve lo que millones de espectadores esperan en la gran pantalla. Pero, alrededor de un plano de pocos segundos, hay cientos de profesionales pendientes de cada detalle. Así fueron los YouTube Works Awards 2023, la primera gala de publicidad en la historia concebida como una película y rodada y estrenada en tiempo real. Ahora, imaginad a los 500 profesionales más influyentes de la publicidad española juntos. Vienen a ver si ganan algún importante premio en los YouTube Works Awards. Delante de sus narices, vamos a rodar una película de 60 minutos en la que tendrán que elegir si mirar lo que ve el director o perderse en el quilombo alrededor de cada secuencia. No se permiten fallos, ni se repiten tomas, todo es en directo. Y tiene que salir perfecto. A la primera. Vamos a hacer un trabajo previo y brutal, pero al final nos lo jugamos todo en una carta. Como una ficha falla, es como un efecto dominó. Caemos todos. Pese a ser un evento, no estamos en un teatro al uso. No hay patio de butacas, ni presentadores chistosos, ni interminables listados de nominaciones. En su lugar, hay un set de rodaje giratorio fabricado a medida en Alemania, en el que hay 6 cámaras de cine y 100 profesionales vestidos de negro callados, muy callados. Frente a los espectadores entran y salen sin parar maquinistas que meten y sacan escenarios. Aparecen bailarines, estrellas mundiales del pop, actores, actrices, 9 premios y cámaras que se mueven a toda velocidad. Si quieres hacer algo espectacular, tiene que ser muy preciso. La precisión de poner una silla en una posición concreta, con que se entienda la luz en un momento concreto, que se mueve en una plataforma. Cuando normalmente las cosas complicadas son cuando tres cosas se mueven. Pues aquí se van a mover 6 o 7 cosas a la vez. Esto es lo que veían los invitados sobre el set giratorio. Y esto, lo que podrían ver al mismo tiempo, en cuatro pantallas gigantes situadas estratégicamente. Sí, esa es la magia del cine llevada a un evento. La gente podía ver lo que tenía delante o fijarse en el resultado final como el director. O como en YouTube, donde todo el buen contenido pasa dentro. Es unir el discurso cinematográfico, el discurso televisivo, el discurso teatral y que entre ellos encuentre el equilibrio perfecto para poder generar una película. Así fueron los YouTube Works Awards 2023. La primera gala de publicidad en la historia concebida como una película y rodada y estrenada en tiempo real. Que no soña con lo imposible, no vive la publicidad como debe vivirla.